Buenas, ¿cómo andan? Hoy vinimos a la Juntada FA, Expo Juntada FA, en nueva locación que se encuentra en Campichuelo, el 400, 472 para ser más exacto, en el barrio de Caballito. El nuevo lugar, ¿no, Jessy? El nuevo lugar que aparentemente tiene muchísimos más stands, así que bueno, vamos a mostrarle qué podemos encontrar en esta feria. Así que bueno, acompáñenos, que vamos a... Es un lugar más grande, hay más espacio que era lo que estaba en el anterior, así que dejemos la sabladuría y vamos a empezar a mostrar todo lo que hay hoy. Bueno, arrancamos con la cacería y vamos a ver estas increíbles figuras de Infinite Toys. Estas son de los Simpsons de Playmate. Miren lo que son estas figuras, vienen así. Bueno, vamos a mostrar. Miren, este amo. Este es la casita del horror, que tenemos a Omer Kong, tenemos el niño mosca de Bart, el Flander Diablo, el Sr. Burns de Drácula, muy bueno. No, muy bueno. Muy bueno. Omer King. Ay, no. Miren estos, no, una locura. Estos son más o menos los precios que rondan. Están 65.000 pesos y el pack 250.000. Los 150.000 vienen los cuatro. Vienen los cuatro. Y si no este, por ejemplo, suelo, 65.000. Sí, bueno. Acá tenemos omero, no, con el traje de la planta nuclear, 65.000 pesos. Muy, muy bueno. La verdad que acá están todos con sus bolsitas. Después obviamente tenemos otro tipo de figuras. Miren esto. Mirá, el del meme. ¿Por qué tan elegante, Bart? Mirá este. Te vas también. El Spiderman, a ver, acá pasamos a... Una mochilita. Una mochilita. También acá hay unos caballeros del Zodíaco. ¿Quién es? ¿Quién es? Increíble. Este me encantó, me llamó la atención a mí. Es una edición limitada 1 de 1800. Es Rocky Balboa con la silla de ruedas. La verdad, increíble. Esta figura no la había visto. La tortuga, payaso. Es lo más. Lo estabas viendo acá. Estamos en el stand de DMR Toys, donde compramos los payasos pepinos. Bueno, esas figuras están a 38.000. 38.000, sí. Después también, bueno, Jessy, por ejemplo, viste esta de Mario. Me encantó. Mario elegante para ocasión. Tenemos también, permiso. ¿O es ahí? Sí, sí. Esta de Robocop está a 68.000. Está buenísimo. Son figuras que, bueno, acá estoy mostrando las que más o menos me llaman... Y a ver, mirá, sí, esto también, a ver, más tenemos. Igual vamos a ir, ¿qué va a ver? Está bien como la peli. La peli, no, 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 es claro, como si fuera la capa del VHC. Esta edición me encantó, de las Tortues. Encima, re buen precio. Me dijiste 108.000 pesos los cuatro. La verdad que el precio... Muy buen precio. No sé si está para llevármelo a nosotros, te digo, porque la verdad que... Bueno, acá, de vuelta en el stand de Stanislaus Coates. Estas figuras, las que nos llamaron la atención, las de Tony Terror. El Jigsaw con Billy. Muy buena. Muy buen precio. Sí. Y otra que, bueno, aparte de otras que nos llamaron la atención, esta nos gustó muchísimo. Está a 50 y... 58.000. 58.000 pesos. 58.000, la verdad. Más que buen precio. Como siempre, acá. 60.000. 200.000. Bueno, y acá estamos en el stand de Apex. Y acá es la parte que me equivoco y es Apex. Apex coleccionables. Una de las figuras que a mí me gustó. Muy, muy buena. Y hay una figura que me gustó muchísimo, la parte de videojuegos, la de Mega Man. Bueno, yo calculo lo que va a andar entre los... La de Mega Man está muy, muy buena. Ahí están los tres. El Iceman, Fireman y Mega Man. Son los dos y por ahí con algunos tres. Sí. 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 Gracias por ver el video Yo no le veía el problema Acá estamos en el stand De Cinematic Box Con Alejandro Estábamos viendo cuadros de películas A mí que soy cinéfilo apasionado Y vamos a preguntarle El tema de los cuadros Cómo los trabajas Si podés encargarle Alguna película especial ¿Cómo estás Alejandro? Consulta Si se te encarga Alguna película especial ¿Carrón de la acción algo? ¿Lo trabajás? ¿O ya tienen algún diseño charmado? Hay algunos diseños Que ya están armados Hacemos muchos grabados Digamos que Libres Y después trabajamos Muchos pedidos Muchos pedidos Después lo que incide En sí Sobre el cuadro Que podemos armar O el box Va a depender El elemento Que se le pueda Aplicar al cuadro El elemento Lo podemos conseguir Nosotros Lo que se puede realizar Se realiza Y si no También nos pueden Proberar de los elementos Para poder hacer En ese sentido Hay una amplitud Después va a jugar Mucho El tamaño Si estaba viendo Por ejemplo El de Star Wars Muy muy bueno Bueno Ahí aplicamos Esto es el laburo negro Lo que se va a aplicar La figura Lo que se va a aplicar Una que abre Para poder armar Entonces Vamos a aplicar La planqueta Para el cuadro Se agarran moldes Se imprimen los moldes Y ahí se ensamblan Bueno En este caso Está vendido Esto se ha pedido Se ha pedido Más o menos Cuánto tarda 170 pesos Y más o menos Tarda Una semana Una semana Muy muy bueno Acá se ubican en las redes Porque no es lo que Cinematic web A no ¿Dónde estamos ahora? En Mercado Toys La verdad que Una de las figuras Que me llamó la atención Es la edición esta de Found Con Tom McFarlane El precio 5.4 mil Increíble esta edición Y también otra Vamos a dejar acá Que acá Ariel Me permitió Este crossover De Master of the Universe Y las Tortugas Ninjas El Shredder Está buenísimo Tortugas Graceful La verdad 45 mil 45 mil Es el precio Muy buen precio Este también Que es el de los Toony Terror Este salió ahora De la película Time Heaven Day John Carver Hay un montón más Nosotros tenemos varios Este salió ahora nuevito Y otro que nos llamó la atención Jesse Que estábamos viendo Este salió ahora nuevo Es una edición Es una edición Es especial de Target Me estaba contando Ariel Que es el Skeletor Y el de Mogorgon Es una edición De Master of the Universe Y Stranger Things 104 mil pesos La verdad que Miren Está increíble Está increíble Está increíble Bueno Acá está de vuelta Ahí tienen Búsquenlo en las redes Porque tienen muy buenas cosas Y muy buenos precios O se ve fue a vos Hola Bueno Estamos acá En los blogs De mis amigos Seba y Jess Que está del otro lado Pilmando La tenemos como Camarógrafa Estamos analizando Las compras De Seba Esta es mía Recién Recién Acabo de hacer acá A los chicos de Mercado Yo le doy un aprobado Y les voy a mostrar Esta maravilla Miren lo que es esta figura Este es el mashup Entre Maestros del Universo O Master of the Universe Y Tortugas Ninja La verdad que una figura A mí estos mashups Me gustan mucho Hay gente que es más De lo retro Más de Digamos De mantener líneas originales Pero estos crossover La verdad que están buenísimos Seba No la verdad que lo vi Es más Vi varias figuras Pero nada Me las llevaría a todas Pero esta Fue un cariño Porque El crossover El tamaño La verdad que está buenísima Yo te voy a mostrar Una que yo hice Una compra que yo hice A ver Vamos con la tusa Vamos a mostrar una compra También del lado Esto es de Tortugas Pero esto es vintage Esto es el Toilet Taxi De Playmates Que viene con una figura Bootleg La rareza es que Vino un footsoldier Normalmente venía siempre O Splinter O algún otro Y acá pusieron El footsoldier Que es el raro Aparte miren El estado De los fanados Ese es el tema Cero metro Está sin usar Así que tenemos Una figura Nueva Sin usar Y con la rareza Esto es bootleg Obviamente Esto es Playmates Pero bueno Tiene La figura Bueno La figura interna Va a quedar así Empacada Como está Y acá tenés La etiqueta Por donde la tengo No no Aparte miren La caja El estado Que los coleccionistas Que tenemos Un toque especial Yo me considero Cuando la caja Ya la tienen muy La caja está Impecable 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 por donde la mires Y bueno La rareza es que tiene El bootleg Del footsoldier Que son los difíciles Difíciles hay El footsoldier Schroeder Y yo vi Solamente en fotos No lo vi nunca En persona Pero dicen que también Hay un abril o nino En alguno de estos En alguno Que es el Santo Grial El Santo Grial Santo Grial Así que bueno Hemos compartido compras La verdad que eso Lo bueno de venir al evento Aparte de filmar Lo primordial Que por eso hicimos el canal Esto Estos son los participantes Y después los que están atrás Mirando Por supuesto Ya vamos al evento Y nos empiezan a saludar Y esa satisfacción Es la mejor Yo creo que lo más lindo De crear contenido Es cuando la gente Se te acerca Y te dice Che Gracias a lo que vos estás haciendo Yo empecé Me animé a coleccionar de Google Empecé mi colección Ya no me da vergüenza Salir y comprar Algún monito Eso está buenísimo Así que si no conocían Este canal Yo les digo Suscríbanse Denle like Pénganle una me gustiada A los videos De Seba y Jess Y asumarse amigos Gracias Bueno Hacimos unas cuantas compras Y uno de los stands Que siempre nos gusta comprar Por los precios Y las figuras que tiene El tanito Y nos estaba mostrando Esta figura De Alien Que es estilo Vintage ¿No? Claro Es una edición Que hicieron Ahora Hicieron como estaba antes El mismo Pero formato nuevo Pero formato nuevo ¿No? Que increíble Este venía en blister En blister Claro Aparte justo ahora Que sale la nueva De Alien Por Fede Álvarez La verdad que volver a comprar Muy buena Muy buena Aparte de los precios Después inclusive Bueno El de las gárgolas También entró ¿No? Sí Sí Las gárgolas No, no Para los que Las de las tortugas Lo que es crossover Con los monstruos de Universal Star Wars Las ediciones De 40 años Nos vamos a ir yendo Pero Dejamos acá Para lo último Park System B Acá está ¿Todo bien? Todo bien La verdad que Jugar nuevo Estamos a acomodar Jugar nuevo Aparte acá Estábamos justo hablando De Game & Watch Que lo mostré En el otro video Que no sé si va a salir Antes o después Del parque arriba Avion Game & Watch Él lo tiene Y lo tiene A un precio ¿Cuánto es? 70 70 70 mil pesos Está más que bien El Game & Watch El juego es Greenhouse Después tiene acá Un par de figuras Luz Este era el de la WF Sí, el nombre del millón Exacto Si no le compras un cuadro El guerrero del mañana Ah, mirá Que se hace como el batulcat Este está a 30 30 Nos faltan al agotismo Con eso el traigo Es como una saga nacional Que sacaron acá Que sacaron acá Que habían igualado Los Fumans Mirá qué bueno Tiene un par de cositas Aparte de lo bueno Las obras de él Los cuadras Tiene los magios Tiene los magios Tiene los magios ¿Dónde? Ah, tenemos acá Ah, acá viene la parte El Beatles Así que nada Ya saben Dónde acá Los pueden encontrar En la FA No estás acá en la FA Sigo bueno En el parque real Ahí está Gracias Bueno Algunas de las figuras Que compramos Este smash up De las tortugas ninja Cobra Kai A 47.000 pesos La verdad que Muy buen precio Jessy eligió El Toon y Terror Estos son de NECA De Zaw Está bien Y muy bueno No lo había visto nunca Así que No, nos llevamos esto Las tortugas Seguimos Esperen que Están todos acá En la bolsa Está jodido Este set De los tres Living Dead Doll 30.000 pesos 30.000 Que es de Perdidos en el mundo Lo de los In-Off Pero más que nada Porque es de las Living Dead Doll Y por último Estamos buscando Las bolsas Tengan paciencia ¿Y las bolsas? Las bolsas Acá Tenemos Este es uno De los que más Miren Este crossover Que es lo que Estuvimos hablando Justo con el gringo Unos minutos antes Así que Nada Y bueno Ahí ahora viene Un amigo del canal Estas son nuestras Cacerías Si les gustó La cacería Comenten Y Comenten Si les gustó El video Igual Esperen Porque antes De cerrar Vamos a traer Un amigo Así que Ahora le vamos A llamar Y bueno Estamos finalizando Ya el video El recorrido Acá con un amigo Ride Free Gamer Como te buscan Es más Decime Rize Rize Te quiero Pero soy un gamer Como dice Free Gamer Búsquenlo Todos aquellos Que les gusten Los videojuegos Sobre todo Todo lo clásico ¿No? Si Todo lo clásico Lo vienen a buscar Principalmente Cultura Gamer Todo lo que necesites Para eso estamos Si Mira esos videos Que están muy muy buenos Si Si Recomendaciones Lugares que vas Y que Aparte ha sido Lugares donde hay Arcade Pinball Gameboy Si Cubrimos Como te digo Cubrimos Todo lo que sea Cultura Gamer Buscamos siempre No tanto la novedad Pero si La variedad Ya sea En juegos de video Juegos electromecánicos Emuladores Consolas Accesorios Nos gusta todo Y ¿Qué te pareció Este Mesa En el nuevo lugar El nuevo lugar No me vuelto Esto es portable Después yo lo voy a ir Edición Lo edito Bueno ¿Qué te pareció Donde fue el nuevo lugar De la juntada De la Paz? El nuevo lugar Está un poco más cómodo Que donde estaban antes Los estados Están muy bien Hay mucha variedad No hay tanto A nivel Free Gamer Pero si Me imagino Que hay mucha Hay mucho material Para los blogs De Seba y Jess Hay mucha muñecología Hay mucho Hay mucho retro Hay mucha figura Y Particularmente Yo encontré Una PCVita TV Que la verdad Me llamó re la atención No la había visto nunca Con Con títulos También Con una librería chica Pero también Con buenos títulos Y algunos accesorios raros Que siempre ayudan A mí me gusta Conocerlos a todos Bien Yo Bien el lugar Lo que pasa Bueno Yo en mi casa Estaba acostumbrado Al mandril Pero bueno Hay que acostumbrarse A los cambios Hoy fue como raro Porque No y aparte Que el día está raro Porque hace mucho calor Está regresado Es un llamativo Verano Otoñal Portillo Así que Nada Yo bueno Lo de siempre Lo bueno de esta Versión O este nuevo lugar Es que tenés un buffet Para tomar algo O comer algo Si querés Picar algo Entre compra y compra Los precios Inclusive De la última vez Ahora Los precios No han aumentado Y tenés un patecito El aire libre O sea La verdad que Buena onda Siempre La gente De los stand Nos trataron de 10 En las compras que hicimos Sin decir nada Nos hicieron Descuentos Por ser del canal Así que nada Copados ahí Con todos los que Y después nada La onda entre la gente Y la verdad que Como es una Junta de coleccionismo Pasar un buen rato Comprar algo Despejarse un poco Así que nada ¿Querés acotar algo más? Esto es todo amigos Así que Ya saben Nada Síganlo a él Repetir de vuelta Rice Free Gamer Rice Free Gamer Yo soy Rice Esto era Free Gamer Sigan jugando Acompañanos Chau Nos vemos la próxima Acompañanos Gracias.